En la búsqueda de formar los diferentes estudiantes del grado 11, la empresa Duformal Colombia trajo a la capital de Norte de Santander la feria universitaria, para que los alumnos se vean más orientados a la hora de escoger su futuro profesional. Estos eventos son muy importantes para la comunidad de Cúcuta, porque los estudiantes en ese momento, muchos no tienen conocimiento de qué carrera quieren estudiar, en qué universidad y es muy importante todo lo que les muestran las diferentes universidades y las proyecciones que tienen a nivel nacional. Algunos de ellos todavía no tienen muy claro de realmente lo que quieren estudiar, pero el hecho de venir a este tipo de ferias estudiantiles les da a ellos un poquito más de conocimiento acerca de qué escoger y las opciones son excelentes, o sea, conocer la manera, el financiamiento, lo que realmente las universidades ofrecen. Para los docentes de las diferentes universidades, lo más importante es que sus alumnos comprendan y sepan escoger qué carrera les va a beneficiar para su futuro. Me parece que esto es algo muy bueno, muy positivo para todos los participantes, de hecho el personal que ha organizado la feria es un personal con una amplia trayectoria y experiencia en este tipo de eventos y sobre todo me pareció muy valiente, porque incluso el origen de la feria es que tuvimos un encuentro recientemente en otra ciudad y cuando yo vi que era positivo la feria les recomendé ahí, porque no nos llevan al norte de Santander, porque allá no hemos hecho este tipo de feria y en un tiempo récord han organizado algo, me pareció maravilloso, porque esto realmente ha sido una organización en poco tiempo. Los alumnos ven como una excelente iniciativa que la empresa Eduformal Colombia vincule a las diferentes alma mater que existen en la ciudad. Pues la verdad me pareció muy buena, ofrecen programas académicos muy buenos, esto sería gratificante para nosotros como estudiantes poder llegar a estudiar en alguna de estas dos universidades, se ve muy buena proyección hacia un futuro en cuanto a los programas que ofrecen. Pues muy bueno, pues también la forma en que ellos se expresan y las autoridades que dan. Es como un saludo para todos para que se integren en frente a cada una de las actividades que pretende hacer la universidad para darnos la información a todos. Estas ferias crean conciencia y acercan mucho más al estudiante con su institución educativa y que ellos tengan la plena confianza de saber escoger su futuro. Son supremamente importantes porque les ayuda a los jóvenes a tomar la decisión adecuada, pues ellos ya se les hace una exploración y una orientación vocacional y profesional en el colegio a partir de décimo grado. Pero inclusive llegando a 11 todavía ellos tienen sus dudas referente a lo que ofrece cada institución.